Para celebrar a los niños, ¿qué mejor que estas apps interactivas? Muchas gracias por continuar con nosotros, yo soy Jesús Fraide aquí en Tecnospot. Porque también los pequeños hacen uso de la tecnología, ¿qué mejor que estas apps acorde a su edad? Primero tenemos a Toca Boca Hair Salon Me. Esta app les permite tomar una foto de su rostro y digitalizarlo en 3D, para luego hacer experimentos con cabello virtual. Aunque la idea parezca sencilla, esta puede traer muchos momentos divertidos. Pueden cortar, peinar o despeinar y hasta cambiar de color. Toca Boca Hair Salon Me. Por otro lado, Spy Mouse es un divertido juego donde eres un simpático ratón que tiene que pasar por diferentes misiones, evadir gatos, colectar queso, hacer una estrategia y mucho más. Sin duda, pondrá a los peques muy concentrados durante el juego. Otro juego para niños más grandes es el renombrado Jetpack Joyride. Es un juego que te permite avanzar mientras pasas por entretenidas misiones. Podrás mejorar tu equipo al avanzar de nivel y lo mejor de todo, es muy fácil de usar. Jetpack Joyride. Por último, tenemos la app exclusiva de YouTube. Con esta app, te olvidarás que los niños puedan ser expuestos a material no apto a su edad. Aún cuando hagan búsquedas dentro de YouTube, estas serán filtradas a videos educativos, caricaturas y demás contenido infantil. La YouTube Kids app no puede estar fuera de tu dispositivo. Pues eso es todo por hoy. No se te olvide ponerle like a la página de Facebook en Tecnospot TV. Yo soy Jesús Fraire y nos vemos en la próxima cápsula de Tecnospot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!